La sociedad necesita gente con vocación y talento, gente que construya su propio destino, gente apasionada, arriesgada, que no espera ser grande para hacer lo que quiere, sino que haciendo lo que quiere, llega a ser grande. La experiencia de la UPLA transforma tu talento en una profesión. Universidad Peruana Los Andes, Admisión 7 de Agosto.